Entre las efemérides está la muerte de Gagarin. ¿Se acuerdan cómo se repitieron en muchos Gagarines que cada pueblo tenía el suyo cuando se dio la información de que este hombre por fin había roto la barrera del espacio? Sí, fue el primero que orbitó la Tierra. 45 años ya que murió este Yuri Gagarin. Murió en un accidente absurdo, en la prueba de un avión. Sí, en un Ming 15. Este había nacido en 34 y se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Y este y la perrita aquella, Laika, fueron los que inauguraron ese servicio aéreo. No, hubo varios perros antes, nada más que pasaron a… Y changos también. Sí, unas se murieron porque en lugar de regresarse se fueron más arriba y creo que aparecieron 800 días después. Otras las destruyeron porque no iban a caer en suelo ruso. A la hora que la cápsula volvió a ingresar a la atmósfera terrestre, no iba a caer en suelo ruso y que la autodestruyen. Estrelka y Belka, eran dos perros. Y los changos se llamaban Able y Baker, Able y Baker. Sí, hubo muchos más, muchos más, nada más que no destacaron, ¿no? No. Como Laika o como este cosmonauta. O como Valentina Tereshkova, que también fue la primera mujer. Están todos ansiados, ya se van a morir. Oye, si nació en el 34 y hace 45 años, muere muy joven de 34 años. Pues era piloto activo todavía. Sí, sí, jovencito. No había perdido capacidad, cualidades, estaba dentro del servicio. Sí, nace en 34 y muere de 34, deja su nombre, hace todo rápido y trasciende. Ya, se acabó la vida. Qué horror. No, mejor vive 100 años aunque seas nadie. Porque además no se aclaraba su muerte. Ah, ¿no? Todavía hace poquito siguen saliendo teorías conspiratorias. Ah. Que chocó con un globo, que la cabina venía mal cerrada, que bueno, hay como 20 historias. Mitos. Aquí hay dos efemérides curiosas, porque son de personajes muy conocidos. Mira, esta mujer nace un día como hoy, 27 de marzo del 63, Shusha, que fue esposa de Pelé. ¿O fueron nada más conocidos íntimos? Sí, sí, nada más fueron conocidos íntimos. Y también tuvo un romance con Ayrton Senna, aquel que se mató en este tipo de competencias, ¿no? Que era una sensación muy joven. Chico. Y otro hecho para recordar, hace 67 años nació Rigo Tobar. ¿Y de Teresa? No, ese es otro. En Matamoros, Tamaulipas. Fallecido en la Ciudad de México un 27 de marzo como hoy, en 1905. Este creó una mezcla de música, porque originalmente era rockero. Pero luego la cumbia, la balada, el bolero, todo se metió en una ensalada. La historia cuenta que Siento Camarero en Houston le pidió al dueño que le permitiera cantar. Y pues recibió aplausos de la gente, decidió formar un trío que se llamaría Costa Azul. Y grabaron, mi Matamoros querido, y se colocó, pero sí, como por arte de magia, en un primer lugar de popularidad. Ya en 79 la fama de Rigo y su banda era tal, que lograron concretar a 400 mil personas en el río Santa Catarina. Sí, él y Chico Che eran las cabezas de la estética chompa. ¿Estética chompa? ¿Qué es eso tú? Pues el movimiento de las masas mexicanas. Parece que era una canción que le cantaba a su mamá, la del sirenito o algo así. ¿Y esa? También, también. Pero era impresionante, yo a alguien le oí platicar que se paró ahí a la vuelta de Televisa a Chapultepec y había un Rolls Royce. ¿Se lo compró? ¿Así como la maestra? Ese me gusta, ese me llevo. O sea, traía cambio en la bolsa para hacer lo que quería. Él le hacía correr la versión de que se estaba quedando ciego, no era cierto. Siempre traía unos anteojos negros. En la película, sí. Sí, dice que es verdad en su historia o su biografía. Sí, parece que soldaba. Sí, él era soldador. Y luego tomaba mucho y eso se conjugó para degradarle la vista. Y la vida, ¿no? Murió de una manera espantosa. A orillas del río Bravo, hay una linda región. A orillas del río Bravo, hay una linda región. Con un pueblito que llevo, estoy dentro del corazón. Con un pueblito que llevo, estoy dentro del corazón. Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar. Y me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar. Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias!